Las hormigas y su historia. Las hormigas son una especie de insecto que vive en grandes colonias. Son la familia Formicidae. Las hormigas se parecen mucho a las abejas y las avispas. Todas vinieron del mismo tipo de animal hace mucho tiempo, pero ahora son diferentes. Hay alrededor de 22.000 tipos diferentes de hormigas, pero solo hemos documentado 12.500. Cada tipo de hormiga tiene un centro delgado, llamado tórax y dos filamentos largos en la cabeza llamados antenas. Las hormigas viven en grupos que pueden ser grandes o pequeños. Algunos tipos de hormigas viven en pequeños grupos y comen otros animales. Algunas hormigas trabajan juntas en grupos muy grandes. Estos grupos pueden tener millones de hormigas que viajan afuera todos los días en un área grande. Las hormigas son pequeñas, pero son muy fuertes. Algunas hormigas son lo suficientemente fuertes como para cargar cosas que pesan hasta 10 veces su propio peso. Algunas hormigas se llaman obreras. Estas cavan túneles y llevan comida a la colonia para que otras hormigas y la hormiga reina puedan comer. La hormiga reina es la madre de todas las hormigas de la colonia. Ella es la única hormiga no obrera. Colonias. Los grupos en los que viven las hormigas se llaman colonias. Una colonia tiene una hormiga hembra llamada reina que pone huevos. Esos huevos se convertirán en más hormigas. Las grandes colonias de hormigas tienen diferentes tipos de hormigas que crecen de los huevos. Estos se llaman diferentes castas de hormigas. Algunas son obreras que realizan trabajos como cargar y excavar y soldados que luchan contra otros animales. Las hormigas obreras y soldados son hembras. Otro tipo de hormigas son los zánganos, que son hormigas macho. Las colonias de hormigas realmente grandes a veces se llaman superorganismos. Esto significa que las hormigas trabajan juntas también que son como pequeñas partes de un gran animal. Las hormigas no pueden vivir solas por mucho tiempo porque necesitan trabajar con otras hormigas. Las hormigas tienen colonias en casi todas partes del planeta Tierra. La Antártida carece de hormigas porque hace mucho frío y no hay mucha comida. Las islas pequeñas pueden no tener hormigas. Evolución La familia Formicidae pertenece al orden Imenoctera, que también incluye abejas, moscas de sierra y avispas. Las hormigas evolucionaron de un linaje dentro de las avispas. El análisis filogenético sugiere que las hormigas surgieron en el periodo cretácico inferior hace unos 110 a 130 millones de años, o incluso antes. Después del surgimiento de las plantas con flores hace unos 100 millones de años, las hormigas se diversificaron. Se volvieron ecológicamente dominantes hace unos 60 millones de años. En 1966 e.o., Wilson y sus colegas identificaron los restos fósiles de una hormiga, Especomirma fregi, del periodo cretácico. El espécimen, atrapado en ámar que data de hace más de 80 millones de años, tiene rasgos tanto de hormigas como de avispas. Especomirma probablemente era terrestre, pero algunos sugieren que las hormigas primitivas probablemente fueron depredadores debajo de la superficie del suelo. Durante el periodo cretácico, algunas especies de hormigas primitivas se distribuyeron ampliamente en el supercontinente de la Eurasia, el hemisferio norte. Eran escasos en comparación con otros insectos, representando alrededor del 1% de la población de insectos. Las hormigas se volvieron dominantes después de la radiación adaptativa a principios del cenozoico. Para el oligoceno y el mioceno, las hormigas habían llegado a representar el 20 a 40% de todos los insectos encontrados en los principales depósitos de fósiles. De las especies que vivieron en la época del oceno, aproximadamente uno de cada 10 géneros sobrevive hasta el presente. Los géneros que sobreviven hoy comprenden el 56% de los géneros en fósiles de ámbar báltico, oligoceno temprano, y el 92% de los géneros en fósiles de ámbar dominicano, aparentemente mioceno temprano. Un grupo internacional de investigadores realizó una expedición en montañas submarinas frente a la costa de Chile, y encontró una gran diversidad de especies de langostas, erizos de mar, y corales, que al parecer una reciente expedición del Smith Ocean Institute, una fundación de investigación científica, dio como resultado la identificación de corales de aguas profundas, esponjas de vidrio, erizos de mar, amfípodos, langostas y otras especies que pueden ser especies nuevas para la ciencia. No han sido identificadas antes. El Grupo Internacional de Científicos, liderado por el Dr. Javier Sellanes de la Universidad Católica del Norte, Chile, exploró las cordilleras de Salas y Gómez, Nazca y Juan Fernández, cadenas montañosas submarinas, creadas por la actividad volcánica, que se extienden a lo largo de 2.900 kilómetros cuadrados en América del Sur. Para el caso de esta expedición, los investigadores se centraron en los montes submarinos frente a las costas de Chile. El equipo mapeo 52.777 kilómetros cuadrados de fondo marino, para ello utilizaron un robot submarino, capaz de descender a profundidades de 4.500 metros, para recopilar datos de 10 montes submarinos. Gracias a esta tecnología, descubrieron 4 montes submarinos dentro de aguas chilenas, uno de ellos, considerada la montaña más alta con 3.530 metros, que fue explorado por primera vez, cartografiado y extraoficialmente llamado solito por el equipo científico. Siempre esperas encontrar nuevas especies en estas áreas remotas y poco exploradas, pero la cantidad que encontramos, especialmente para algunos grupos como las esponjas, es alucinante, dijo Sellanes, a través de un comunicado difundido por la Fundación. Cada monte, dicen los científicos, alberga ecosistemas distintos, muchos de los cuales son vulnerables, incluidos prósperos arrecifes de coral de aguas profundas y jardines de esponjas. La expedición además, permitió identificar alrededor de 100 especies que serían nuevas para la ciencia. Los científicos están analizando la fisiología y genética de los especímenes que sospechan que son nuevos para la ciencia para confirmar si se trata de especies nuevas, informó Smith Ocean. La información recolectada en la expedición se utilizarán para avanzar en los esfuerzos de protección marina de Chile. Esta es una herramienta poderosa no solo para proteger esta biodiversidad, sino también para que la gente lo conozca y sepa que esto existe debajo del agua, sostuvo María Gallardo, científica que participó en la expedición. Desde este sábado, 24 de febrero, los investigadores empezarán una segunda expedición en la zona, pues creen que hay mucho más por descubrir. Si pensamos en la vastedad de estos montes, de esta área, lo que hemos podido observar es solo una pequeña fracción de lo que realmente hay. Lo que hemos visto es fantástico, afirmó Sellanes. Smith Ocean Institute operará en el Pacífico Sudeste, explorando las aguas frente a Perú y Chile a lo largo de 2024. Gracias a robot submarino capaz de descender hasta los 4.500 metros. ¿El resultado? Corales con forma espiral, extrañas esponjas tubulares y pequeños peces que parecen llegados de otro planeta. En una impresionante demostración de la diversidad oculta en las profundidades de nuestros océanos, un grupo internacional de científicos liderado por el Javier Sellanes, de la Universidad Católica del Norte, ha desentrañado lo que podría ser un tesoro biológico frente a las costas de Chile. La reciente expedición del Instituto Shmer Ocean ha desvelado la existencia de corales de aguas profundas, esponjas de vidrio, erizos de mar, anfípodos, cangrejos ermitaños y otras especies que, se sospecha, son completamente nuevas para la ciencia. Tanto dentro como fuera de la jurisdicción chilena, con el objetivo de recopilar datos que pudieran respaldar la designación de un área marina protegida de alta mar a nivel internacional. Es significativo que la mayoría de esta cordillera, que se extiende desde la costa de Chile hasta Rapa Nui, también conocida como la Isla de Pascua, ya se fuera de la jurisdicción nacional. Comparte, dale like y suscríbete. Gracias por ver el video.